¡Luchadora! Y ya dije, pues me voy a meter a la lucha Investigué, fue Satánico quien me dio la oportunidad de entrenar lucha con él Y fue ahí donde le agarré amor a la lucha libre Y donde decidí ser luchadora Sabía que mi papá era un gran rudo Cuando él venía aquí, que se quedaba Tiene un departamento en la Colonia Guerrero Íbamos a verlo ahí Bueno, fui a varias funciones de él Lo veía sangrar Pero estaba yo chica O sea, no entendía Y después, ya cuando decidí ser luchadora Que me dijeron Ah, eres hija del gran amo del escándalo Entonces vi el compromiso que tenía Yo sabía que, bueno, Satánico y la familia de Satánico Su esposa Rosy Hay una amistad fuera de la lucha libre Entonces, en plática yo sabía que el profesor estaba dando clases Ella, este, hizo una llamada Me dijo que estaba dando clases en la arena coliseo Él siempre dio clases en la arena coliseo Y ya me citó Y ya fue cuando, este, ah, pero me dijo ¿Ya has luchado? Yo le dije, sí, ya ¿Ya has hecho una lucha? Sí, también Ahí te espero Y pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que, o más bien la sorpresa de él Que yo no sabía ni echarme una marometa Él se dio cuenta O sea, yo todavía llegué y me dijo ¿Sí? ¿Se has entrenado? Sí O sea, yo se me hizo fácil Dije, sí Y me dijo, bueno, pues súbete al ring Él se dio cuenta En la primer maroma que yo di Él se dio cuenta que yo nunca había entrenado a lucha Se dio cuenta en la forma de cómo yo me paraba De todo Entonces, este, de todo Él se dio cuenta Digo, es un gran maestro Y ya después me dijo Dime la verdad Dije, no, pues la verdad no Entonces, este Es muy, es un Una persona muy seria Pero le dio risa Y me dijo, este Échale ganas Échale ganas Fue todo lo que me dijo Yo dije, me va a correr, ¿no? No, me dijo Échale ganas La verdad era Es un maestro muy exigente Y aparte Este, su grupo de él Ya eran grupos Eran luchadores profesionales Entonces, este Siempre entrenábamos Y él me daba un Un tiempo Después del entrenamiento Me daba un tiempo Ay, la verdad Estoy muy agradecida con él Y este Y fue donde Le agarré amor Y me dijo Si te gusta Sé que mañana Vas a regresar Y ahí estoy Ahí estuve Más bien Con él Como dos años